La Secretaría de Turismo Municipal busca incrementar su oferta turística en la capital michoacana y pretende mejorar y potenciar más las rutas turísticas hacia las tenencias de Morelia, lo que contribuye a detonar la economía en esas comunidades. Estamos difundiendo y trataremos de poner ya en operación las rutas de turismo alternativo hacia las tenencias. Ellos serán productos también innovadores que de alguna manera nos permitirán darle a conocer a la gente que nos visita. Con ello estamos enriqueciendo el producto turístico de la ciudad y evidentemente también estamos generando opciones de esparcimiento en nuestras 14 tenencias. El director de turismo en Morelia recalcó que la ciudad de las Cánteras Rosas no solo es el centro histórico. Que no solamente tenemos un centro histórico hermoso, sino que también tenemos lugares rurales, espacios en donde la gente también puede hacer otro tipo de actividades, no más allá de 20 minutos del centro histórico. Buscan que este proyecto se incremente y logre incorporar a las 14 tenencias de Morelia antes de terminar la administración actual. Son cuatro tenencias las que estarían involucradas en esta primera etapa. Tenemos la meta de en esta administración dejar seis rutas ya establecidas en las que estarían abarcándose las 14 tenencias. Aún se espera una mejor programación del proyecto, pero se busca que los recorridos sean cada sábado y se brinde la información en el Centro de Atención al Turista. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV. Gracias. 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 Gracias.